Primero comenzamos colocando los antebrazos en el suelo y hacemos una plancha. Ahí debemos intentar activar el abdomen intentando que la zona lumbar no se hunda. Es decir, aquí estaríamos mal, nos hacemos daño a las lumbares y encima no activáis el abdomen. Bien, fíjate, línea del cuerpo recta y aquí, en vez de quedarte ahí, activas un poquito, mueves la pelvis y con fuerza los brazos también y haces como un empuje hacia abajo. Aunque no veas que se mueven, activas y empujas. Contamos 8, descansas un poco, paras y vuelves a repetir 8, por lo menos 3, de 3 a 4 series. Mientras más aguantes, mejor. Lo que pasa es que depende de lo que tú puedas, de lo que cada uno aguante y resista. Esto, iba a decir otra opción, por si te notas que no tienes fuerza, lo puedes hacer también con las rodillas. Se trabaja menos, pero es mejor que hacerlo y que te duele el cuello o la columna. Otra cosa importante es la posición del cuello y de los hombros. Si lo haces así abajo, al final te va a doler, vas a tener los abdominales muy bonitos y muy bien, pero vas a tener dolor en el cuello. Entonces recuerda, el cuello en línea con el cuerpo, con la columna y los hombros abajo. Además, aquí fortalece mucho los brazos. Bueno, ese es el primer ejercicio. En el siguiente ejercicio ya apoyamos las manos, punta de los pies. También una plancha en línea recta, si lo puedes hacer delante de un espejo y te ves mejor. Aquí elevo el brazo, tienes que activar mucho el abdomen y elevo. Puedes elevar unas cuatro veces. Para el mismo lado, aquí estás activando mucho también la cintura al hacer el giro. Aunque los brazos también lo estás trabajando mucho. Y tienes que mantener mucho a fortalecer el abdomen para mantener la plancha. Bueno, esto haciendo cuatro para cada lado, también deberías de hacer, eso sería una serie. Cuatro para cada lado, una serie. De tres a cuatro series. Que también, para quitarle un poco de intensidad, también se puede hacer de rodillas. Que, claro, al quitarle más intensidad, trabaja un poco menos. Pero como he dicho antes, es mejor que lesionarte. Siguiente ejercicio. Colocamos otra vez aquí en plancha. Bueno, y ahora, la cadera un poco arriba y baja terminando en plancha y haciendo fuerza. Y elevamos, terminando en plancha, haciendo fuerza con abdomen. Fíjate que aquí no tienes que hundir abajo, solamente terminar hasta la plancha. Arriba y plancha. Arriba y plancha. Cuenta también ocho de tres a cuatro series. Ese ejercicio para quitarle intensidad lo puedes hacer de rodillas. Bueno, siguiente ejercicio de rodillas. O bueno, si también te molestan las muñecas, pues antebrazo. De rodillas. Hacemos la plancha. Y ahora vamos a activar más los lados de los abdominales, la cintura. Llevamos la cadera a un lado y al otro. Hacemos ocho. Hacemos ocho y descansa. Vuelvo a recordar la posición del cuello y los hombros, todo igual que antes. Y cuando hagas el giro, tienes que tener cuidado de que no bajes las lumbares. Es decir, no es bajando aquí las lumbares, es girando un poco y llevando la cadera hacia el suelo. Porque si no, se sobrecargan las lumbares. Bueno, te doy un ejercicio más y con esto yo creo que ya has trabajado bastante los abdominales. Si haces las repeticiones y las series que te he dicho, lo notarás bastante. De tres a cuatro días en semana, si haces cinco, mejor. Descansando algún día entre medio, claro. Bueno, uno más. Aquí en plancha. Elevamos la cadera hacia arriba y llevamos la mano hacia el giro contrario. Aquí también consigues activar los doblículos alternando. Baja en plancha, no bajes más en plancha. Bueno, ocho repeticiones. Descansa y puedes hacerlo las mismas series. Bueno, pues con esto tienes unos cuantos ejercicios para esta semana y para repetirlo varias semanas más. Y bueno, bien entre plano. Verás como lo notas. Si haces las repeticiones y las series que te he dicho y de tres a cuatro días en semana, lo notas. Bueno, suscríbete a mi canal si te gustó, que seguro que sí. Dale a me gusta y un besito. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si consigues hacer más, bueno, si estás cómodo puedes hacer más. No, 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 no ¡Gracias!